Hola, mi nombre es Noemi Raimekosio. Trabajo en la empresa Aves Ingenieros. Bueno, mi opinión con respecto al taller me pareció muy interesante. Pienso que nos va a ayudar a todas las personas que elaboramos en nuestra empresa porque nos va a ayudar a desenvolvernos mucho mejor, a comunicarnos mejor con nuestros compañeros de trabajo, a lograr un mejor entendimiento, lograr desempeñarnos mejor en nuestro retorno laboral y definitivamente también mejorar en todo aspecto. Yo pienso que también esto nos ayuda tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral. Es una gran ayuda para todas las personas que estamos trabajando. Eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.